En esta nueva sección Archivo Forense le traemos historias y personajes de la criminalística. El día de hoy les vamos a presentar a Francis Glesner Lee, conocida como la madre de las ciencias forenses. Francis nació en 1878 en el seno de una familia influyente y adinerada en Chicago, Estados Unidos, la cual poseía una empresa muy próspera de maquinaria agrícola. Pero el privilegio de la riqueza no fue suficiente para permitirle la misma educación que su hermano y no pudo asistir a la universidad, a pesar de que su ambición era estudiar Derecho o Medicina. Se casó a la edad de 19 años, tuvo tres hijos y luego se divorció en 1914. Francis y su hermano eran muy unidos. Por intermedio de él conoció a George Vargas Magrath, compañero de la universidad en Harvard, a la que su hermano asistía allí a estudiar. Este amigo que se hizo Francis, George, cuando se recibió de médico, empezó su trabajo y su desarrollo profesional en Boston como médico forense. Pero no fue hasta la muerte de su hermano, cuando Francis tenía 52 años, que pudo comenzar a estudiar, ya que para una mujer de alta sociedad de esa época no estaba dentro de sus mandatos ir a la universidad. Entonces, a través de su amigo, el doctor Vargas, comenzaron a idear nuevos métodos de investigación científica de la escena del delito o la escena del crimen, que era uno de los temas que más le apasionaban a Francis. A través de sus estudios, comenzaron a presionar para tratar de mejorar el sistema policial, incorporando médicos forenses al trabajo de campo, que hasta el momento no eran considerados. A través de sus investigaciones, encontraron que la policía obtenía muy poca información a través del relevamiento del lugar del hecho. Y esto se debía a que se estaban ignorando un montón de elementos que se podían haber encontrado en el lugar. Para comienzos de la década del 30, Francis ya participaba intensamente en la Universidad de Harvard a través de diferentes debates y reuniones con otros profesionales. Su fortuna le permitió, en el año 1931, donar 250.000 dólares para establecer el primer departamento y programa de medicina legal de Harvard. Estamos hablando del año 1931, que hasta el momento la universidad no poseía un departamento específico de medicina legal. Ella también donó mil volúmenes a la biblioteca de Harvard para que se cree específicamente la biblioteca de medicina legal. Francis se había dado cuenta que no existía en Estados Unidos ninguna formación en medicina legal específica para lo que es escena del delito o investigación criminalística. Y su aporte permitió que asistan y se formen representantes de la policía de todo Estados Unidos. Por su trabajo, Lee fue nombrada capitana honoraria de la Policía Estatal de New Hampshire el 27 de octubre de 1943, convirtiéndola en la primera mujer en unirse a la Asociación Internacional de Jefes de Policía y la única durante su época, ya que hasta el día de su fallecimiento fue la única mujer jefa de policía en Estados Unidos. Así es, Mika. Lee continuó con su aporte de la investigación que la llevaron en 1945 a coordinar y presidir seminarios de capacitación que duraban una semana. En estos seminarios, que se llamaban de investigación de homicidios para la policía estatal, justamente les enseñaba a los policías que anteriormente no accedían a este tipo de capacitaciones, a cómo reconocer y detectar evidencias que se encuentran normalmente en la escena del crimen. Ya que se encontraban que ellos tenían este tipo de falencias al momento de investigar, no tenían estos conocimientos. Estos seminarios se dictaron entre el año 1945 y 1952. Dentro de las herramientas didácticas que ella aportó a estas capacitaciones, eran colecciones de cabezas de yeso que ella misma había confeccionado, con distintas heridas y lesiones para el estudio de lo que era la medicina forense. Además, lo que hizo fue crear especímenes de distintas etapas de vida de los insectos, lo que hoy conocemos como la entomología forense. Es decir, ella fue una visionaria también en este sentido. Como era imposible logísticamente asistir y visitar escenas del crimen en estos seminarios de capacitación o a lugares de lecho para poder ir a visitar, lo que hizo fue construir escenas de muertes en miniatura para que los asistentes pudieran estudiarla. Estas escenas que ella había creado no era que pretendían reproducir casos particulares, pero sí, todo lo que era exhibido en estas escenas había ocurrido, aunque no necesariamente bajo las mismas circunstancias. Lo que puso mucho esfuerzo es en ilustrar no solamente la muerte que había ocurrido, sino su estatus social y financiero. ¿Por qué? Porque ella lo que le interesaba también era que las personas que asistían a lesen estos policías pudieran hacer una interpretación global de la muerte que había ocurrido en esa casa, en esa habitación, en ese lugar. No todos eran homicidios, había accidentes, había muertes naturales y había muchos casos que no habían tenido en ese momento aún una resolución por investigaciones que ella había denominado como descuidadas. En este sentido lo que hizo fue crear 20 dioramas o estas escenas del hecho en miniaturas que les denominó como estudios de cáscara de nuez sobre muertes inexplicables. Esa sería su traducción al español. Lo que hizo Francis fue idear el concepto y el diseño del diorama. A través de un carpintero hicieron los planos a escala, o sea, redujeron los planos de una casa de tamaño natural a una escala en miniatura. De esa manera se construyeron de igual forma que una casa convencional de la época. Las puertas y ventanas tenían cerradura, tenían mecanismos para abrir y para cerrarla. Lo que hizo Lee fue manejar todas las figuras, todos los textiles de cada diorama. Diseñó y confeccionó cada una de las prendas, de las cortinas, de la mantenería. Se fijó en estos detalles, como vemos ahí, de las manchas de sangre, la posición de los cuerpos. Hasta tenemos representaciones como el rigor mortis, o que sabemos que es el endurecimiento post-mortem del cuerpo, y las libideces, que es la forma en que la sangre se asienta en el cuerpo después de la muerte. Y como sabemos, estos fenómenos son los que permiten darnos información sobre lo que pasó en el lugar. Entonces, hasta esos detalles se han fijado en estos dioramas. Acá vemos una imagen de Francis construyendo estas miniaturas. Podemos ver que confeccionó desde utensilios, desde sillas, muebles, pequeñas fotografías. Todo tipo de detalle fueron tenidos en cuenta. Sí, Mica, ¿y sabes cómo organizaba los seminarios, en qué consistían cuando los policías asistían? Se le asignaba dos maquetas a cada asistente de este seminario. Tenían una hora y media para estudiar cada modelo. Y luego los alumnos lo que hacían era exponer los puntos que habían observado y se discutían. O sea, se ponían una apuesta en común donde todos iban dialogando sobre aquello que habían observado y hallado en estas escenas. La finalidad de estos modelos no era responder a la pregunta quién lo hizo. No pretenden ser resueltos con la mera observación. Su intención es servir para ejercitar justamente la observación, la evaluación, la interpretación y la forma también de reportarlos. Es decir, cómo transmitir, cómo transcribir aquello que se estaba observando. Es decir, no tienen una solución. Además, ella lo que comentaba en un escrito que realizó, donde contaba un poco sobre estos seminarios y demás, ella lo que decía era que esto se tenía que observar con una mente abierta. Ya que muchas veces los investigadores se guían porcorazonadas y entonces terminan encontrando solo las evidencias que los llevan a comprobar esa hipótesis que ellos tienen en su mente. Entonces, no contaban con estas herramientas de investigación. Justamente lo que se llevaba era que no se pudieran resolver bien los casos. Entonces, ella quería jerarquizar al policía y jerarquizar a la ciencia como una herramienta para la investigación. Y además quería trasladar estos seminarios a que estudiaran también los fiscales, aquellos actores judiciales, para que también pudieran involucrarse y conocer sobre esta ciencia. Sí, así es. La verdad que el aporte de Francis en la didáctica y el aprendizaje de nuevas técnicas de la criminalística nos ha llamado muchísimo la atención. Por eso la traemos aquí, porque quizás durante la formación en la universidad no la conocimos y sin embargo tiene mucha relevancia su trabajo. Vemos que fue una de las mujeres pioneras en tratar de lograr un nivel académico en las técnicas criminalísticas. Sabemos que uno de los pilares de la criminalística y de la investigación de la escena del hecho es la observación minuciosa y detallada del lugar. Así que encontrar que esta mujer, quizás sin poder tener los mismos privilegios que un hombre de poder ingresar a la universidad, porque sabemos que en Harvard hasta 1945 no entraban mujeres a estudiar medicina. Es bastante loable y también la universidad que le haya dado un lugar es porque realmente reconocía en ella la misma potencialidad que cualquier otro estudiante. Así que por eso la trajimos a este segmento, Archivo Forense, y para dar esta conclusión vemos una de las placas en conmemoración que se le ha instalado a Francis como madre de la ciencia forense. Sí, Mica, y sabes que para finalizar un poco la historia, ella murió en el año 1962 a la edad de 83 años. En el 67 Harvard cerró el programa de medicina legal, es decir, unos años, cinco años después de su fallecimiento, y los seminarios siguieron dictándose, pero en Baltimore, en Maryland. Y hoy en día, de las 20 dioramas que ella había creado, siguen existiendo 18, digamos que están en buen estado, y todavía siguen siendo utilizadas para el entrenamiento policial del día de hoy, donde también se pueden ir a visitar al público. Así que si algún día vamos a Baltimore, Maryland, podemos ir a ver las dioramas de Francis. Entonces, vamos a encontrarnos nuevamente en este archivo con muchos más personajes de la criminalística.